El amor de mi vida Ya te esperaba, siempre te soñé Aún sin conocer, siempre te amé Y es asombroso saber, que existe alguien Que senosamente, se guardaba para mí Y que el destino hizo magia, caminó a la distancia Bendito día, veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma y algo de inquietud Besando a tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Y que se oiga bonito mi energía norteña El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma y algo de inquietud Besando a tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Tu mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Queridos hermanos sean bienvenidos a la casa de Dios Ya que esta celebración nos llena de alegría Por el enlace matrimonial de Alfredo Ibriano La iglesia participa de su alegría Y lo recibe cordialmente Junto con sus papás Con sus familiares y amigos En este día que van a unir sus vidas para siempre Delante de Dios y de la iglesia Que el Señor los escuche en este día de gozo para ustedes Les otorgue su bendición Les conceda la bendición celestial Los proteja Y que les conceda los deseos de su corazón Y atienda a todas sus peticiones Bienvenidos pues a la casa de Dios Pásenle por favor Gracias por ver el video 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 ¿Están dispuestos a ser fieles El uno al otro En el matrimonio Durante toda la vida? Sí ¿Sí qué? Sí padre Sí estoy dispuesto ¿Sí? Órale pues ¿Están dispuestos a recibir De Dios Con responsabilidad Y de manera amorosa Los hijos que les den Y educarlos según la ley de Cristo Y de la iglesia? Sí Y expresen entre ustedes Esta alianza santa Este consentimiento Delante de Dios Delante de Dios Y de la iglesia A ver mi querido Alfredo Yo Alfredo Yo Alfredo Te acepto a ti Briana Te acepto a ti Briana Como mi esposa Como mi esposa Y prometo Serte fiel Serte fiel En las alegrías Y en las tristezas En la salud Y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Amén Dígnate Señor bendecido Organiza esta agua Que vamos a utilizar Porque Hay que jugar Tu gracia Como mi esposa Vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que Dios Nuestro Señor Confirme con su bondad Este consentimiento Que ha manifestado Ante su iglesia Y cumpla En ustedes Su santa bendición Lo que Dios Nuestro Señor Acaba de unir Que no lo separe El hombre Bueno Pueden darse Un beso De aceptación Y vamos a darles Un fuerte aplauso Voy a invitar a los padrinos de anillos De arras Y de lazo Que se acerquen Para mí Bendecir estos Estos objetos Este Exacto Un beso Un beso Un beso El Señor Confirme con su bondad Este consentimiento Que han manifestado Y le pedimos Que los santifique Y los bendiga En su amor Que bendiga también Estos anillos Las arras Y el azo Y estas velas Símbolos De la fe Para que Respetándose Mutuamente Y recibiendo Estos signos Como fidelidad Les recuerden A ustedes Siempre El cariño Que se tiene Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias. 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 Briana. Recibe también estas aves. Recibe también estas aves como ofrenda de la bendición de Dios. y el cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ahora tú míralo a él, dile. Alfredo, yo la rezo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén. ¿Hay cojines o no hay? Gracias. 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 Alfredo y Diana, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En estos momentos sus padrinos van a colocarles en nombre de la iglesia este lazo, símbolo de la bendición de Dios sobre ustedes. Símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Amén. La Biblia. Nos ponemos de pie. Te pedimos Dios de bondados, bendigas. Bendice la Sagrada Escritura. Que a través de ella meditemos tu palabra y podamos elevar nuestro corazón hacia ti. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alfredo y Diana, reciban la Sagrada Escritura. Que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos confiadamente a Dios Padre que le damos a que escuche nuestra oración por estos nuevos esposos Alfredo y Virán. Amén. Y juntos digamos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que Dios nuestro Señor le conceda a Alfredo y a Briana salud, hijas, trabajo y alegría. Oremos. Te rogamos Señor. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Oremos. Te rogamos Señor. Para que viviendo en la intimidad de su hogar no sean insensibles a la necesidad y sufrimientos de la familia humana. Oremos. Te rogamos Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe. Oremos. Te rogamos Señor. Señor Dios Todopoderoso que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Briana y Alfredo, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentaditos. Te crees. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, concedenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y mi nombre lo llevamos en el cielo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con ustedes. Y con ustedes. Hermanos fraternalmente, démonos la paz. Cortero de Dios. Cordero de Dios. Regignas en el pecado del mundo. De piedad de nosotros. Tú has venido a la orilla. Reunidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los niños una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una verdadera paz. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y a todos ustedes, familiares y amigos que hoy acompañan a Alfredo y a Brianna, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encienda sobre ustedes y en ustedes permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos y amigos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, principalmente con nuestras obras. Nos podemos retirar en él. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. 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 ¡Sobre! 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 Ba-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka! Muy buenas tardes guapoquitos y otros dos se van a compartir con sus compadres. ¡Vamos a continuarnos! ¡Ja ja! Gracias por ver el video 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 Y arriba Gracias por ver el video 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 ¡Soy Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La tristeza que traigo, que triste me siento sin tu cariño Porque tú no me quieres y me desprecias sin ti no vivo La tristeza que traigo, que triste me siento sin tu cariño Porque tú no me quieres y me desprecias sin ti no vivo Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplaras Para que puedas ver y me consolaras Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolaras Qué bonito de ser, qué bonito de ser, qué bonito de ser ¡Gracias! 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 ¡Ale, compañeros! Entonces... ¡A un lado! ¡Derecha! dijo mi abuelita ¡Derecha mía! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Hombre! 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 abajo, derecha, derecha mía, izquierda, abajo, arriba, al centro, y saluditos a viejonás, felicidades, primo. Ayer vamos a venir en esta noche, con los novios, Alfredo y Briana, felicidades, mucho amor, mucho felicidad. Ayer lo que sale es el regalo, por ahí es la terna invitación, a mano derecha, en el escenario, por ahí la venta de cerveza, a refrescarse en esta noche y a gritar con los novios. A ver, a ver, a ver, a ver, fuerte, fuerte el aplauso, niños, niños, dos, una bendición para ellos, hoy que empiezan, esto ya se matrimonial, yo los abriga, hay muchas gracias a todos, muchas gracias a mis chaves, una, una y más, ahí abajo, repito, ya te voy a traer, a hacer ahí, juez o, ánimo, es para que no pase frío, papá, el día de hoy, lo perejó al frío, papá. Con ese cobertor, ¿sabes eso? Y aún no hay más, dijo Chabelo. Ah, no, era Raúl, ¿verdad? No, compadre. Mirá, sal, eso, madre, la vajilla ahí, para la cocina, hombre. Ahí va el regalo, sorpresa. Y agárrense, buenito. No se va, la ché, agárrense, agárrense. Parejito, parejito, parejito. Eso, eso. Eso, eso. Y vamos a remover, que llegue, compadre. ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy, joy! Yo, polo ja, polo. ¡Joy, polo ja, polo ja! ¡Agrrense, chula, ágrrense! Hace el partido, compadre. Sol, 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 sol. ¡Hijo, Manolo, una más que de Bogotá! y no vamos, no vamos, agarras a mi copa y agarras, 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 agarras ¡Ya se cansaron! ¡Ahora rapidito, a la hora que ellos a vamos, rapidito, compa! ¡Abraveo y bien los eruditos! ¡Se baila, se baila, se baila! Mateles bonitos, Mateles bonitos Y el rito de las mujeres El rito de las tóxicas Mateles bonitos, Mateles bonitos Mateles bonitos, Mateles bonitos Mateles bonitos, Mateles bonitos Mateles bonitos, Mateles bonitos Méndose, méndose, y choque 5 segundos, choque 5 segundos, choque, 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 sol, sol, agárralo, agárralo, 5, 4, 3, 2, 1, ahora, y choque 5 segundos, maldito. Y así vieron compadres, 5, 4, 3, 2, 1, ahora, y esto es para que se caliente el cuerpo compadres, que le haría calor, vamos volviendo a eso. Y esto es la misma hora de los caballeros, eso es para que se caliente el cuerpo compadres, que le haría calor, vamos volviendo a eso. Buenas noches, se mantiene la bonita, ahí, ¿no es el hija? Sobe, sobe. Y todos los caballeros, se baila, se baila, se baila, se baila. Con parecido, con parecido, sí señor. Y lo mantengo. Aquí se le va y se le compra. ¡Qué es 3, 2, 3, 3, 2, 1, ya! ¡Ah, no pas este, no pas este, no pas este! No se me canse, no se me canse, no se me canse Y arriba los sombreros, arriba los que luchan Arriba los sombreros, arriba los sombreros Arriba, 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 arriba los sombreros Que se veía bonito en esa noche Arriba, 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 arriba Arriba, el sombrero arriba. väl, arriba, 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 sobe, sobre. Se da baila, se da baila, se da baila, hombre. Vamos a contar Dice Y a las tres Pero no contaste uno ni dos Dos Uno Vamos Vamos a contar y dice Una Dos Tres Dos Una Y a las dos Recuerda no se van en espujones Pero no se van en espujones La chaparrita se va a llevar el rango Está bien, está bien, está la danza Tiene quince Ya se quiere casar A huevo, compañeros ¡Una! ¡Dos! Espérate, espérate, espérate Deja en el cuarto y yo, compañeros Dice ¡Una! ¡Dos! ¡Dos y media! ¡Y quiero ver las cosas! ¡Una ¡Um ¡Un aplauso! ¡Una noche ! esta noche el ramo si, nos lo tocó la chaparrita mi copa Ruger miralo, no batallas ahí viene la mamá de la novia está en la escoba ahí viene la sfera no se desesperen no se desesperen a la una a la dos y a la tres ¡Vámonos! ¡Cuánto aplauso! ¡Cuánto aplauso! ahí viene la papá ¡Vamos! Beso, beso, beso beso, beso, beso beso, beso otro, 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 otro beso, beso ¡Ya, no, beso! cada brota la llevo a que tengo pa' por cargarme y por eso te tomo ¡Sombrante! ¡Dice! ¡Llévase! 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 ¡Vamos a perder la prisa de esta noche! ¡Vamos a contarle a los novios! ¡Llévase! ¡Vamos! ¡Vamos seguiremos con el baile! ¡Llévase! 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 La cabronca vuelta la llevó al mar del pez tocó La cabronca vuelta el morizón que tumbó La cabronca vuelta la llevó al pez tocó La cabronca vuelta el morizón que tumbó Nos vemos, nos vemos bailando en fin de esa noche Vamos a ir y yo A la música de San Luis Cabo, ¿qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? A ver, mi primo, felicidades, a un teleno Y a ver, a la noche Y el viento era el otro, a ver si se había montado Y el viento era el otro, a ver si se había montado Y el vencedor no la llegó y que me avienta para Y que me avienta para atrás 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 Y cuando me levantaban, comenzaron a gritar Y cuando me levantaban, comenzaron a gritar Y que me avienta para atrás Y la cabronca, la llevan que te tocó 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 Y así es lo que parece. 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 San Luis, mi amigo de los jugadores, vamos bailando, eso, eso. Y cuando yo tengo manos de la noche, siempre camino rumbo a tu casa, siempre que tengo tres manos de la noche, en lo que te encuentro no sé qué pasa, tengo una cabeza, como siempre, pero tú sabes cuánto te quiero. Y de cariño, si no me quieres, por ti me muero. Y si me voy a ir al beca, o te busco otra, así de fácil. Y ese es el pepito, además de esa niña gente que sale a la niña, véngase. Véngase, véngase a bailar esta noche, vamos a ponerle sabor, repíense. Véngase arriba, y de arriba, 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 arriba las mujeres. Hoy vamos a ver los baqueros. Ahora les enviamos, les enviamos el de esta noche, en el del ritmo de Guapando, de Marijeteque, la música de Cabo Dole, y el de San Luis Potosí, para todos ustedes. Todo inicio, por el bailó, en esta noche, por ahí. Te darán las felicitaciones, por ahí para los novios, para los familiares presentes en esta noche. Pues vamos a enviar más melodías, más temas en esta noche para todos ustedes Continuamos con la música, compadre Robert Cateros, por ahí compadre Cheque Esta noche, ahí para los novios en esta noche, saluditos Ahí para los señores padres en esta noche, me prego El saludo, continuamos con la música Para que tenemos, se van pendientes en esta noche, me prego Vamos compasiendo, le digo una vez, compadrito, bebito Ahí saludando la raza para este concha desde el día de hoy que nos está acompañando En esta ocasión, me prego Nos vamos con la siena de los temas que estamos solicitando Por ahí, en la voz de mi compadre Rugar, esto se llama compadre Romario Pinte en mi cuarto, viene Me prego la raza que estamos solicitando en esta noche Ahí los bebés, me recuerdo, me prego Saludos para la cuadra, los piros en esta noche, mi gente Vamos a aclarar, vamos a aclarar, vamos a aclarar, vamos a aclarar Y de mi cuarto, para allá no me aclararé Alguien lloré que me gustaba lo corré Y de tu tristeza, porque de él me aclararé Y de los cuento sangre dices que pasé Como tú dices, me voy a aclarar, me voy a aclarar Si yo te voy a aclarar, me voy a aclarar Alguien lloré que el amor y tú no anhelarse Con cansarse de su vida, la traición Y estoy pensando que veré todo por completo Y que al revés de todo, me pido Y imaginarme que yo soy el macarillo De rebanjada, de rodando, cada moriré De bonitos labios tienen Los lloros con el ensalos Si tú me no respondieras Yo me cansaría mañana Alguien lloré que yo Y de bonitos bien de cien Y de escuelos, me perdí De cosa, mi coperro Y yo me casaría contigo Dímelo por lo civil Y es, es la canción Que es la canción De la isla Y es tan linda como una rosa Y tan bella como una bella Esta noche compadre Romario Nos vamos bailando Bailando el ritmo de guapango Esta es la media naranja compadre Romario Suénale bonito y dice ¡Gracias! 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 Se va a llegar a esa noche, la cosita compadre. Pobrecita de mi fe, como le tocó morir, con la cara de mi vida mía, se va a estar y se va a caer. La persona que se deja, la vida quise pitar, como yo la quiero mucho, me tendré que divorciar. Viva la milla naranja, viva la naranja en vera, viva la milla naranja en carama que va por la carretera. Viva la milla naranja, viva la naranja en vera, viva la milla naranja en carama que va por la carretera. Ya van a guardar los vecinos, un saludazo. Buenas noches. Pobrecita de nosotros. Eso. Vamos a guardar los compañeros, un saludazo. ¡Viva la milla naranja en la iglesia, en la iglesia de la Compa Balla, en la iglesia. Viva la milla naranja, viva la naranja, viva la naranja y caramba que va por la carretera Viva la milla naranja, viva la naranja y caramba que va por la carretera La lucha, viva la naranja, viva la naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la media naranja, viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la media naranja, viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la media naranja, viva la media naranja, viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja y caramba que va por la carretera Viva la media naranja y caramba que va por la carretera Proximadamente volvemos el rocamón sentitivo No es mediante Y vamos bailando ritmo, ritmo, ritmo Eso Allá por San Isidro se va a salir Vamos a seguir hablando del señor Sol, sol Muy bonito, sumase Y los manos, los manos sonando, ritmo Nos va a la escaria musical Los firmos caobales de la mi compad Y todo va a ser bonito, rica Y los siguieron con Pachoco Y arriba ese sax Empezó Vamos a ponerle sabor Vamos a bailar esa noche Ese que se quita el barrio Allá por los guapaneros Vamos a ir a ver el batizo Y arriba ese sobrero Eso Vamos a ir a ver el batizo Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y 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 no, no, no. Y no, 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 no. Soy corredor que siempre, oye un sabor, una cerveza de molina y la amargada, y al cabo no hay que quedar, nadie hay que disfrutar. A ver mis primos le continuamos en los temas en esta noche, y complaciéndole, claro, vamos a morir. Y también que se va a ver ese tema, y luego, a ver los caminos, cabrones, cabrones, general. Vamos a seguir cantando, caballito. Échate como a bebito, saludito, se le cae en el celular, la raza que me suena, compañera, y la raza que me suena, la raza que me suena, la raza de caballos, que están solicitando sus temas, en la comprensión, que se lo tenga con el frío, se llama el bote, pego a su carito. El amor moro y muy bonito, el desarrollo de la riza, la tierra de los brillos. A ver nacer ya tres años, comenzaron a correr, a querer al vecino. Santiago, a Mastiano, a los sonrisos de la carrera, a una ñata muy bonita. Cabrallero, a Chihuahua, a Gonzalo, a Monchana, y a la burrita. Los dueños de la burrita, en Antigua, se nombró, el moro, el de la agua. Pero para su sobrepresa, cuando se abrieron a suelo, el moro me volaba. El Santa María del amor, el diálogo de la viera, la mejor era de un muerto. Allá por Santa Catarina, mi primo, corren las chingidas y vacas, no se verán y no apostaban, como perdieron dinero. Vamos a seguir cantando en esa noche. Arriba, arriba, arriba de Guapán, nos llama Yo Quiero, Yo Quiero tocar a Guapán, como Romario dice. ¡Señora! ¡Señora! Los dueños de la compañía, vamos, 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 sonándole, sonándole, bonito. Adelé felicidades, Alfredo y a Briana, de Manoche, de la noche matrimonial y primo. ¡Joy! 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 Yo quiero tocar un guapanco, que se trae en el corazón. Enseña el sabor de la banda y está bien, porque no le da. Aquí lo disfruta de la gente, no diga mi nación. Aquí lo disfruta de la gente, no diga mi nación. Póngase arriba. Y eso, 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 está hablando. Arriba, compadre, y eso. Y eso, no sé, bonito, mi amor. Arriba, compadre. No quiero tocar un guapanco, que se trae en mi corazón. No quiero tocar un guapanco, que se trae en mi corazón. El sol es el sol es el sol, la gente que no le da. Arriba, el hijo de la gente, de toda mi nación. Arriba, el hijo de la gente, de toda mi nación. Arriba, 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 la raza de tu bebé. A ver, en esta noche, arriba de guapanco. Eso. Y cómo van a las chicas solteras de esta noche. Arriba, arriba. Hoy, 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 hoy. Arriba, la caboda, compadre, eso. Salucito de la buena. Uh, uh, uh. Y yo quiero tocar un guapanco, que se trae en mi corazón. Y yo quiero tocar un guapanco, que se trae en mi corazón. El sol es el sol de la luz. A ver, el hijo de la gente, de toda mi nación. para que el ruido de la gente de la dictamenación y ahora que lo disfrute esta noche y ahora que el ruido de la gente 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 Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado. Yo quisiera ser una buena morada, para que con ti me gustara a tu lado y te gustara a tu lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque se enojen, solteras o calladas con los ojos de pancha y nomás ¡Arriba! 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 ¡Joy! 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 Quiero ponerme en su jardín a pancha el ángel del centro en donde se enojen aunque se enojen, solteras o calladas con los ojos de pancha y nomás Seguimos bailando arriba, arriba, arriba ¿Cómo se baila en esa noche? ¿Cómo se baila en ese señor? Sobe, 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 se baila, se baila, sobe, sobe, arriba, arriba, sobe, abajo, 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 sobe, sobe. Beso, beso, beso. Vamos a seguir bailando en esta noche, paparito. Ya me están viniendo la burra, los recordadores bailan en esta noche. las hoquillas de las futbolitas salen con más de la música en la que tengas en esta noche señor, la danza que está bailando, saludistas de la buena comandad vamos a seguirle zapateando bonita en esta noche y nos va a chirir, ven a irse y nos vamos a ruremos en la que tengas en el 6 y nos vamos a ruremos en la que tengas en el 6 nos vamos a ruremos Tiene la misma mirada que tú, cada vez se rebunde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, cada vez se rebunde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y así nos vamos al lado más fuerte que nunca peca Allá por Cedrán sale potasí mi copa Suena los caballos y será mi primo Y cuando se agacha se colapita Le pide, cariño, la pasión, la cor Que tiene la misma mirada que tú 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 Y así nos vamos al lado más fuerte que nunca peca Ay, lele, bonito, chula Que tiene la misma mirada que tú Que tiene la misma mirada que tú La vaquilla se enojó con el dolor semental La vaquilla se enojó con el dolor semental Y era una vaquilla linda de mía Acérical, era una vaquilla linda de mía La vaquilla se enojó con el dolor semental Y ahorita se baila por Zacatecas Y le dije que se lima, no me la vuelva a cortar Y le dije que se lima, no me la vuelva a cortar Y mi papá, que se te encuentro cuando la quiero llorar La vaquilla se enojó con el dolor semental La vaquilla se enojó con el dolor semental Y era una vaquilla linda de mía Acérical, era una vaquilla linda de mía Acérical, la vaquilla se enojó Y le dije que se lima, no me la vuelva a cortar Y le dije que se lima, no me la vuelva a cortar Y mi papá, que se te encuentro cuando la quiero llorar Mi papá, que se te encuentro cuando la quiero llorar La vaquilla se enojó La vaquilla se enojó con el dolor semental Y era una vaquilla linda de mía Acérical, era una vaquilla linda de mía Acérical, la vaquilla se enojó Y era una vaquilla linda de mía Y era una vaquilla linda de mía Y era una vaquilla linda de mía Ahí va, ahí va Ahora volteando por acá Volteando por acá los dos Listo y han tirado de brazos quieren acabar conmigo para que les hagas caso quiero no se me emparejar y hoy ya te pude en mi brazo y eso son las cineras y eso son las cineras y eso se va bonito rejúntese bonito y de acá y con la gente andaba marriando y esa cuanta no es mi vida no dirá que tú me quieres no se me pareja quiero no se me emparejar Y es que ya no se miran Tú cuando eres la flor más hermosa Y en el cielo nada más pobres Tú sabes que no se miren Porque nos vemos en el sol Queremos en el pareja Ya le coge la pistola Y a ver mi compadito le vamos a dar En la segunda ropa en esta noche En la música de sus amigos Que ahora les será mi compad Que vamos a continuar Le vamos a enviar en esta noche la música Al estilo de sus amigos A ver mi compad A ver mi compadito Para todos los que se Todos los que se han embriagado por el amor De una morrita Si llamo me embriaguez Tu amor compadice Y ahí va mi chepa Y ahí va mi chepa Y ahí va mi chepa Decimelo Vamos a cantar esa noche No se muere compañero No se muere compañero Si muere ella yo me muere Hoy vamos a parra mía Vamos a tomar parejo Si al jamón no hay derecho La esperanza hay que arrombar El abuelito El amor es perdido Y no estoy arrepentido Porque yo no me temo No se muere compañero No se muere compañero Si al jamón no hay derecho tu amor y vos me digues mi distancia y aunque se me derrano al perder en tu cariño con un paso de miedo tu amor es de olvidar y se saldecita de la buena primo, cómene un saludo aquí para los novios, un saludazo para todos los que nos han presentado en esa noche la pregunta se rica la amo de perdida y no estoy arrepentida porque yo no me dejo con de ansios de sanino, que no hay ancho bienvenido pero no hay por qué llorar el evangelio de tu amor tu amor y no hay por qué llenar mi distancia y aunque se me derrano al perder en tu cariño con un vaso divino por él y olvidar. Pero yo me gusta que me digan, no por eso yo me voy a llegar, al contrario de vos darme abrazo, y vos a ver si están todas, luces, luces, me darán la baraja, ya vienes gozarme, y corazones, de mi hombrido y de mi novenazo, con mi banda gastando mi dinero, dice, una de tres, y tres cincuenta y siete, con los que cariño, tanto muy capaz, y yo me sigo, con buena la de rey, y si no me manda, no se manda, yo te ravice. Ahora vamos, raza de charco, saludazo, ahora era de esta noche, que es la música de cargames, eso, ahora tomamos los presentes, a Lucita de la Buena, con un baile macizo, para que no se me digan, no por eso yo me voy a dejar, al contrario de vos darme abrazo, mis árboles y piernas todas, luces, luces, jugará a la baraja, hay efe de mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 Providencia Están pendientes, por eso parte de los novios Vamos a darle el ritmo de cubia En esta noche Eso Senta bonito y dice Y vamos a bailar lo bonito Dicen De arriba las mujeres Y se van Y vamos bailando De rico De arriba Y se van Y se van Y se van Están muriendo con el guito Por el rojo de la manía Porque el coche está sufriendo Porque el guito ni lo cuida Porque el rojo de conejito Esto ha sido peligroso Porque el coche todo es manical No va a ser que el ritmo yo Ay, María de mi vida No va a bailar yo a cantar Seguido el conejito Ponejito de roca Vamos a encontrar Que el coche todo Y nos vamos a cantar Que el coche todo Y usted se quiera Y se va Y ya la vamos La curva cauda Mi primo Y ya te de mi convocatoria No se me quede No se me quede Mi primo Y ya te de mi convocatoria 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 Y a ver el éxito, sonando más suerte que nunca, mi hija Y eso son, los amigos de hoy y siempre Los cabrones de serán mi compañero Cumpliendo con el guiso, pero no hace la maría Porque mucho está sufriendo, porque aquí nadie lo cuida De lo que se hace con Ejito, que se hace lo peligroso Porque con sus dos monitas, los muchos se tire ribosón Pero aquí en mi vida no lo voy a contratar Cumpliendo con Ejito, con Ejito, con Ejito, de sus capítulos Cumpliendo con el guiso, con el guiso, con el guiso, con el guiso El caso con el guiso, y otros de que la mamá Y le hice un disco a mi marilija Cumpliendo con el guiso, con el guiso, y otros de que la mamá Y le hice un disco a mi marilija Con aprecio y con cariño Y le hice un disco a mi marilija Con aprecio y con cariño Y le hice un disco a mi marilija Con aprecio y con cariño Y le hice un disco a mi marilija Y le hice un disco a mi marilija Community y con cariño Y le hice un disco a mi marilija Allá en su santo reino Allá en su santo reino Por eso yo le pido a la fiesta en el cielo Por eso yo le pido a la fiesta en el cielo Por eso yo le pido a la fiesta en el cielo Allá en su santo reino Por eso yo le pido a la fiesta en el cielo En su santo reino Allá en su santo reino Y nos vemos guardando las migenes Así suena la cumbia caudal mi copa Allá en su santo reino Allá en su santo reino Allá en su santo reino Por ahí le pido a la petición Por ahí le pido a los caseros Por ahí para el novio Con placerlo Ritmo, ritmo de cumbias Que le estaba solicitando por ahí Desde hace un rato Le vamos a enviar en esta noche Para todos ustedes De la música de caudales De Cedral San Luis Potosí en esta noche, complaciéndolos por ahí de los temas pendientes aquí en la raza de frente, ahorita les enviamos nos vamos a ir uno por uno, complaciéndolos en esta noche compadre, dios a mi compadre, saludo con dar para los buenos amigos por allá en San Antonio de los Desmontes a mi compadre, mi buen amigo por allá que se usa por ahí su baile su baile por allá vale para los caseros en esta noche para la familia el tema en Tapico Hermoso y eso dice el Tapico Hermoso mi primo vamos a ponerle sabor así como los sabores de lado, de lado ay mi caballo mi caballo mi caballo ahí van los papás de los novios que saludan todos y agarra ese macito y arriba la raza de los novios saludo y arriba los novios y ya me reservo mi caballo para la mamá de los novios en esta noche hoy en la chula y yo sé y un saludito para los novios en esta noche mi caballo y yo sé mi caballo ¡Gracias! 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 La Rueda de Santa Feca, ¿sabes? La Rueda de Padrida, Madre Verde, Copa. La Rueda de Serratillero, la Rueda de la Familia Rodríguez, sobre su brazo. Y se va en la sala, ya voy, voy, gente. Bueno, los nomines del novio, como se va en la copa. ¿sabes? ¿sabes? Bien, bien, bien. ¿Y usted ya sabe, mija? ¿Ares dónde es? Esa es la palabra de Omar. Esa es la palabra de Omar. Arriba, 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 de copa. Los hermanos de Padrida, como dice, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. es la palabra de Omar. yo me agarra, salve chula. Y quiero saludar a la gente de los Reblines, en esta noche, el marito. Un saludito. Y un saludito. Y así me lo pone rumor. Ahora, por la cueva de los peces urbanos, un saludazo, y con un nuevo saludo, el señor Estor Peloy. Y así se baila en el Duraco Arriba, arriba, arriba Zacatecas Eso Las dos chicas Las dos chicas de Duraco Las dos chicas de Zacatecas Arriba los borrachos La Lucita Vamos, vamos Arriba, arriba, muy movidito Eso se llama Bailando Pestello con Carabal Y dice Saca la polvalera Saca la polvalera Eso Vamos Vamos a bailar esa noche Y bueno Venga Saca el salso Arriba, 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 arriba Los abuelos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!